Porque la calidad no se presume, no se demuestra Miguel Ferrer, Poetic Boy Dejo de pensar en ti Quisiera que estuvieras aquí Lo que has provocado en mí Es lo que me hace feliz Quiero tener tu amor Creaste una nueva ilusión En mi mente siempre estás Anhelo poderte abrazar No sé, baby, qué hacer para tener tu calor Dame una razón para no seguir Solo tener tus besos que deseo yo sentir Tú a mí, tras ver que no te puedo mentir Baby, qué hacer para tener tu calor Dame una razón para no seguir Solo tener tus besos que deseo yo sentir Tú a mí, tras ver que no te puedo mentir Directamente desde Ixtapaluca, Estado de México Miguel Ferrer El cantante, solista, llamado Poetic Boy Guzava Lectura Guzava Lectura Guzava Lectura Vinerito Autor Miguel Ferrer 2022 Dejo de pensar en ti Quisiera que estuvieras aquí Lo que has provocado en mí Es lo que me hace feliz Quiero tener tu amor Creaste una nueva ilusión En mi mente siempre estás Para no poderte abrazar No sé, baby, qué hacer para tener tu calor Dame la razón para no seguir Solo tener tus besos que deseo yo sentir Tú a mí, mientras ver que no te puedo mentir Baby, qué hacer para tener tu calor Dame la razón para no seguir Solo tener tus besos que deseo yo sentir Tú a mí, mientras ver que no te puedo mentir Oh, no Tú a mí, mientras ver que no te puedo mentir ¡Gracias!